Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén de la mejora que les traigo un nuevo video en el cual vamos a estar jugando Vlogs Ruit y le vamos a convertir el pelotocino de un noob a un pro Le vamos a regalar un montón de frutas permanentes y muchas cositas que van a ver en este video Pero antes de comenzar les quería decir lo siguiente Tienen que seguirme en Instagram y mandarme una foto de que le dieron like al video y se suscribieron para poder participar en el sorteo que estoy haciendo de 100 Robux a 10 personas o sea, 1000 Robux por video Así que dejen su like y lleguen a la meta de 10.000 likes en menos de 24 horas o si no, el ventilador va a seguir castigado durante una semana Miren como está triste, no se lo merece el ventilador Así que, como ven me puse en contacto con el pelotocino Acá está el maldito pelotocino Que miras ridículo Pues ya arrancás el video insultándome Cosas de la vida Me puse en contacto con él, lo agregué de amigos Y por lo que vi es nuevo en Roblox Hola Siento que sabe que lo estoy grabando Y bueno, en este video le dije que básicamente lo iba a estar ayudando a conseguir mejores frutas que van a ver a continuación Es piñaz fruta vos A ver que le toca Tiene que cambiar la fruta que tiene porque tiene la fruta cohete y la fruta fuego permanente que se la vimos en el video anterior que si no lo vieron pueden ir a verlo Y subió hasta el nivel 110 En este video tenemos que convertirlo en más pro todavía Así que depende de la fruta que le toque le damos una A ver, que te tocó Le tocó la fruta de fuego de nuevo pero ya la tiene Damela No Dale, sueltala Ahí va, vení Lo voy a hacer sufrir un poco Ya arrancamos con el pie negativo porque esta fruta ya la tiene Eh, se la Me la está pidiendo este pibe pero es nivel 2000 Te la doy igual Bueno, tocinito Diciste feliz a alguien ¿Te sentís? No ¿Por qué ponés no? Bueno, es egoísta Vamos a conseguir una fruta mejor al tocinito Yo creo que hoy me veo con suerte así que espero que me toque algo bueno Vamos a pelear una fruta y espero que me toque mejor quesas fuego Por favor Muy bien Fruta anatoria Me tiene que tocar una muy pero muy buena Por favor ¿Me tocó? Creo que no puedo espinear Tengo que esperar una hora no te puedo dar nada tocinito Dame fruta rata Lo siento No puedo Pensé que eras mi amigo No No me hagas eso Bueno, para distraerte vamos a espinear dale Bueno, espinear no Para distraerte vamos a a llevarte de compras Fruta Te voy a llevar de compras Vení Seguime Vení tocinito Subí como puedas Epa Pudo subir Vamos a comprar una capa que te va a ayudar mucho Espero que tenga el dinero para comprarla Tendrá el dinero para comprarlo ¿Dónde está el tocinito? Le está costando entrar Epa ¿Tenés 50 acá o no? Sí Tienes 50 acá Bueno, apretar click ahí y comprarte la capa Esa capa te va a dar más daño ¿Qué haces? Le das beso a la escalera ahora Está romántico el piloto Si no Se compró la capa Perfecto Menos 50 de dinero pero es muy útil Le va a venir muy bien Pero antes para que disfrute un poco le vamos a regalar una fruta permanente Como le dimos la de fuego anteriormente me gustaría combinarla con la de hielo así que le vamos a dar la de hielo para que pruebe una fruta diferente que pruebe una fruta que tiene clics integrados para que pueda farmear de manera más fácil y siendo lógico Vamos a ver cómo reacciona cuando demos la fruta de hielo Ahí se la dimos de forma permanente y a ver ¿Qué hace? Eh bueno ni me agradecés pelotocino Si estamos ve le doy un regalo y no me agradecés Bueno ven por las carreras Esquipate la fruta Por lo menos quiero verla Gracias por la fruta Eh Qué tan moroso A ver con el tridente de la fruta de hielo A ver Epa Vení pa' arriba Subí Eh ¿Qué me pega? Lo bueno de esta fruta de hielo es que puedes tirarte al agua sin problema porque puedes caminar sobre el agua ahora Mirá la disfruta la disfruta como un campeón ¿Cómo se la goza el pelotocino? Apretá la R en el agua No No pero en el agua No pelotocino usaste la R en el agua Se fue troleado Vení pelotocino deja de mirar el horizonte y vamos a farmear Tenés que subir de nivel pelotocino Te compro un barquito muy hermoso así que subite de pasajero Bueno ahí ahí está un poco bueno Estás un poquito gordo como que no entramos los dos Te la dejo pasar No no es que este barco ni dobla No Es increíble Mira pelotocino Acá fue donde compramos tus habilidades La R la J y el salto Mostrarme tus habilidades Como le gusta lucirse en cámara le encanta Vamos a farmear Algo que vas a notar es que ahora sos logia así que los enemigos no te hacen daño A ver Eso está re bueno porque no te pueden pegar Y no solo eso vos tenés un arma en la mano con la fruta con la cual puede hacer clics y te deja re tieso Está muy buena Probá la Z Mostrame la Z No pero Contra el piso No pelotocino Hay que cuidar el medio ambiente Contra el enemigo Probá la contra él Epa Se luce Vamos a hacerlo farmear hasta que suba de nivel y vayamos a la siguiente isla Actualmente está en nivel 110 y está ansioso por agarrar la misión Mira como le pega al de la misión pobrecito Voy a ayudarle un poco a juntar los enemigos Ahí está Se los junte bastante para que lo tenga fácil Va a tener un regalo Mira Pegales Epa Los clics Sin miedo No te hacen daño ¿Qué me pegó a mí? Que no se pase Tiene que respetar los rangos Perdón pelotocino Era un bien necesario ¿Por qué me matas pelotudo? No No me insultes ¿Por qué me tratas así? Te voy a matar Ahí te junté los dos enemigos que te faltan como regalo Epa No, no Está enojadísimo Vamos a seguir farmear Vamos a hacer la misión del Yeti Espero que el pelotocino pueda solo con esa nueva fruta Es más Si hace falta combinarla con la de fuego A ver como usa su combinación de frutas Epa Le pegó un buen combo Bastante bueno Ahora está corriendo el enemigo ferozmente ¿Qué hace? ¿Qué hace el pelotocino? Eh Pelotocino Las clases de PvP no sirvieron para nada Dale pelotocino Dale con todo Eh Se cambió la fruta de fuego No le sirve para nada porque se lo están matando Se lo mataron de nuevo La estrategia de cambiarse de fruta permanente no le sirvió para nada Uh Uno le está pegando Dale pelotocino Vení rápido ¿Qué estás haciendo? Estás perdiendo tiempo Bien pelotocino Dale Uh Le pegó Explotó Bien pelotocino Ataque Pelotocino Lo mató El pelotocino explotó pero pero fue un bien necesario para la trama Estoy orgulloso pelotocino Mirá como sube Oh Tocito tierno Que miras tonto No me digas eso Bueno Vamos a seguir farmeando para avanzar Que te tengo un regalo Vení pelotocino a farmear Uh Bien pelotocino Pelotocino te tengo un regalo Acaba de aparecer una fruta en mi radar a 700 metros y ahí quiero buscarla porque si tú quedas una fruta buena se la doy al pelotocino pero primero derrotas tus enemigos Se te curaron todos pelotocino Veale Y esa habilidad de fuego De fuego Eh apareció tu enemigo natural Mirá Pelotocino No Al pelotocino siempre le gana al jefe Esto es tristísimo Vení pelotocino No más pvp Vamos a buscar la fruta No Vení vamos ¿Cómo que no? Dale vamos Está rebelde el pelotocino Eh Ahí Pelotocino me voy a hacer el barco Pelotocino Sentate Ahí Eh nos está siguiendo una kitsune A toda velocidad ¿Qué le pasa? Se fue al sol Ya llegamos a la isla Está la fruta Está a 50 metros Tené cuidado acá pelotocino porque son peligrosos los enemigos Así que procurá no meterte con ninguno Nosotros venimos a buscar la fruta ¿Qué haces? ¿Qué haces? Me los papeo No No vas a meterte con ninguno ¿Qué haces pelotocino? Es tontísimo Pelotocino Te dije que no te metieras con nadie Capo Soy un pro igual Vamos a buscar la fruta Vení Le tengo una sorpresa Esta fruta de nuevo me tocó mi cara Pelotocino ¿Dónde está este pelotocino? Eh está ahí Vení Te tengo esta fruta de regalo Se resbala Agárrala No Ahí está Uff Frutaza Cometela Te la regalo Ojo A ver una habilidad El poderosísimo humos Una locura Vamos a volver a farmer Miren esto Como tienen la fruta de humo ahora Literal es logia y los enemigos no le hacen daño Y tiene habilidades de humo Está re cheto Miren como va todo emocionado Te la pasa bomba Cada quien se divierte a su manera No, pero no le pegás nada Pelotocino No, el pelotocino definitivamente tiene cinco años ¿Qué estás haciendo? Pelotocino Despertate Se le fue el internet Pelotocino Apareció el halcón Ahora tenemos al halcón Esto es tristísimo Gente Dale pelotocino A farmear Farmeá Cuidado con losos invulnerable contra él Ea Lo quiere derrotar con la fruta de humo a toda costa Es un loco este Lo derrotó con la humo ¿Tenés habilidad nueva? A ver Si tengo Eeeh Buenísima Le pega la kitsuna y todo Y la Z ahí Increíble ¿Y el vuelo? Mira El vuelo laggeado que te quita el internet Se va hasta el infinito y más allá Buenísimo Pelotocino Me encanta Pronto vas a tener esta habilidad Esa super habilidad Chetísima O esta Pronto la vas a tener Tomá Aprende Antes de ir a la siguiente isla te voy a llevar a la isla del medio para que compres algo muy pero muy lindo Comprate el hermoso tirachinas Es la primera opción que te sale Mirame a cámara con el tirachinas y decí la frase Dale like o te pego un tiro Eeeh Viene ahí pelotocino Y Vamos a Farmer Me sigue Me acompaña a todos lados el pelotocino por más que lo troleo Vamos pelotocino Está gordísimo Vamos a regalarle por dos de máster y el pelotocino para que tenga un ratito de experiencia por dos y que lo disfrute Si se porta bien en otro capítulo le damos la leopardo permanente o la dragón permanente si el video llega a la meta de 10.000 likes en menos de 24 horas Listo Llegamos a la isla Acá tenés que agarrar el punto de reaparición como te enseñé ¿No pelotocino? No ¿Qué más es que no? Agarrá el punto No Es un rebelde No me hace caso para nada Bueno dale Vamos a farmear Primero tiene que derrotar a estos enemigos de acá que son de nivel 120 para luego poder agarrar la segunda misión que es a nivel 130 con la cual va a derrotar al jefe de esta isla La estás sufriendo un poco ¿Es logia? A ver acercate a los enemigos Si es logia no le hacen daño eso es positivo Ponete la de la de hielo Te la dimos perma Pelotocino Porque no te pegan y vos le pegás con el latigazo No pero esa no es la de hielo Pelotocino ¿Qué estás haciendo? Pero Me da la espalda Eh se puso la de hielo me hizo caso Ahora si farmea tranquilazo Podés farmear muy fácil ahora Mirá como los mata Así farmea rápido Bueno de a poco se aprende va bien Ya el Pelotocino tiene la misión del nivel 130 así que vamos a derrotar al jefe Agarrar la misión del nivel 130 vicealmirante ¿Estamos listos? Dale Pelotocino Y pronto hay que ir a derrotar a este de acá que está en el cartel Cuando lo hagamos o un tijunter Por mientras vamos a derrotar al jefe ¿Y el jefe? No importa lo reaparecemos como podemos porque hay que aprovechar la experiencia por dos del Pelotocino ¿O no? Derrotalo Es todo tuyo con tus habilidades esas de hielo y fuego que tenés Ufff Pelotocino desapareciste Tiene la fruta Invisibilidad Dale Pelotocino es tu oportunidad No, te lo quitan Sí Pelotocino Usa tu nueva habilidad que desbloqueaste ¡Epa! Lo congeló Lo revienta Lo revienta Sí No, Pelotocino Dale Pelotocino Rematalo Pelotocino Bien Subió a nivel 134 1, 3, 4 Bueno 1, 3, 6 ¿Cómo sube? Dando escalones Como siempre, ¿no? Acá el Omnitrix Vamos a intentar regalarle una fruta al Pelotocino porque antes no queríamos y vamos a ver si ahora sí puedo regalarle una fruta Mirá cómo viene Quiere esa fruta La quiere Decime que la tengo por favor Una fruta para el Pelotocino Por favor No, me faltan 18 minutos Pelotocino No te voy a poder dar la fruta Acá hay otro Se multiplican Pelotocino Te quitan tu puesto Le tocó la fuego Vuelca a vos Hace un rato le tocó la fuego al Pelotocino también ¿Y se la da? No, se la comió Pelotocino ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Vas a dejar que se coma una fruta en tu cara y que te pegue? Pelotocino Demostrale lo que aprendiste Ojo, se pica Pelea entre Pelotocinos Lo mató Pelotocino ganó su primer PVP Es mi héroe Vamos a terminar el video por acá Espero que les haya gustado Y si quieren la tercera parte Recuerden que hay la primera Así que pueden ir a darle a dejar su like Y si veo que este video Llega a la meta de 10.000 likes En 24 horas Hacemos la tercera parte del Pelotocino Y en la siguiente Lo hacemos Mejorar muchísimo ¿O no Pelotocino? No No quiere chambear Dale like o te pego un tiro ¡Pum! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!